La tasca, esta es la hora de merdilla en la tasca y también el Hotel Carlos, que tiene un control, y tengo que ver, durante el control aquí, hay diferentes departamentos más de gobierno, entre el Brantwer y también varios otros más, así que aquí tiene un control riguroso en ambos lugares. Después de terminar de hacer ambos lugares, tanto el Hotel Carlos y también la tasca, debemos constatar que el aparato no paga candela ni un día en su sticker, no está original del lugar que te paga el sticker para así que muestra que aquí tenemos que estar bien de acuerdo. Y también, por lo que se trata de permiso, todos aquí en la agenda no están claras, pues el lugar no puede operar sin un permiso válido. Hacer tanto el Hotel Carlos y también el Club La Tasca, en el momento que tu papel guarda regla. Si eres el propietario, una oficina, una regla y un lugar aquí, entonces, yo sé que el día está abriendo el lugar aquí. Gracias.